Con alcohol, con alcohol. A mí me han dicho que con el COVID tenemos que tener alcohol. ¿Para qué me hiciste? Uno, dos, manos arriba. Estaba en un club con mi guitarra En el club no había mucha gente Y de espaldas andaban conversando Pero sé que un amor que venía Un colchón debido al pelo Delgada, ojos de caramelo Dicen que el amor es todo un proceso Yo te juro que es bendita Mi alma la buena es el momento Perdí la canción, perdí las palabras No perdí la noción del viento Fue claro, no fue mi sentimiento ¿Cómo dice? No siempre ocurre, pero no es igual No siempre ocurre, pero no es igual No es igual No estoy enamorando Sé que para toda la vida Estoy enamorando Estoy enamorando Se que para toda la vida Desde la bondada Llame a tu cuarto Disculpe señorita Me encanta, me gusta, soy sincero No es posible No es posible Por antes de callar Tú me dijo Yo te sigo Y te ando Desde hace mucho tiempo No siempre ocurre, pero no es igual No es igual No es igual No es igual Estoy enamorando Se que para toda la vida No estoy enamorando Se que para toda la vida Estoy enamorando Se que para toda la vida Me estoy enamorando Y se quedará toda la vida ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sé que le estamos haciendo el sonido Está muy bien ¿Dónde está la pesita más al menos? Con su semilla quiero obsesionar Toda infección escondida Es mi alma llegó antes que mi cuerpo Su boca te hablaba frente a la mía Me juntamos las narices Los daños morimos en silencio ¡Júqueme! No siento duro, pero no es igual No siento duro, pero no es igual No es igual Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Tu voz sobre mis labios Yo la respiro todavía Tu pelo entre mis dedos Lo que me mata y me brotiza ¡Chicas, un grito! Oye, por Dios Nos estamos recién reactivando, ¿no? Un poquito Sé que debí tomar tu mano Cuando se oí a la vida Cuando se oí a vos caminar Se quedó para estar a tu lado Para algo más que disfrutar Lo olvidé 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 Sé que debí dejar de lado Fue la razón de mi alma Sé que debí dejar de часто Sé que debí dejar de lado Sé que debí volver a amar ¡Hey! No quisiera estar soñando Y con tus besos despertar Una unidad perdida En el mundo puede marcar Son las lecciones de la vida Pero jamás te servirá Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Y ahora la vida se rompe Mi alma está sola Escucho tu nombre Mis ojos te lloran Te lloran amor Sé que debí haber amado Es muy tarde Lo olvidé, lo olvidé Y quiero sarte en tus brazos Y en tus besos me despierde Ver dan Ver dan Ver dan Que bonito Una botella de whisky se aplaude por favor Ok, listo, perfecto